Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Quiero agradecer a todas aquellas personas, en el día de hoy llegamos a 8000 suscriptores, estamos contentos porque sigue subiendo nuestro canal de YouTube y eso nos da siempre el aliciente para estar trayendo información relevante que todo nacional o extranjero que está en la ciudad de Panamá, inclusive en el extranjero, debe saber. Bueno, en el día de hoy voy a hablar sobre la resolución DM-260-2022 del 13 de septiembre del año 2022. Una de las cosas que han tenido los extranjeros, en especial los de nacionalidad venezolana, es que por los problemas políticos en este país, en este hermoso país Venezuela, ha tenido enormes atrasos con la renovación de su pasaporte. El tener un pasaporte vencido en la ciudad de Panamá, te frena a una serie de legalizaciones, en especial la legalización del permiso de trabajo. Es importante que el extranjero que ve esta cápsula informativa entienda lo siguiente, cientos de personas me escriben a mí mensualmente para decirme cómo yo saco un permiso de trabajo y eso es equivoco, eso no es así. Lo primero que usted tiene que hacer es sacar o hacer un trámite ante el Servicio Nacional de Migración. Nosotros en el canal de YouTube tenemos videos mucho más abajo de este. Entonces, lo que puede aplicar el extranjero y lo explicamos poco a poco. Si usted que es extranjero, a nosotros nos escriben muchas personas por el canal de YouTube y yo de una forma respetuosa quiero decirle que muy poco yo respondo en el canal. Si usted tiene alguna pregunta, usted la puede hacer a través del Facebook, del Instagram de nuestra empresa, que es arroba Guerrero Group. Y si usted quiere una consulta, una consulta especializada, que tiene un costo, usted lo puede hacer a través de mi WhatsApp, que aparece en la parte de abajo, más 507, 507 es el código de área, 6677-7191. Bien, volviendo a lo que decía, personas de países como Cuba, Venezuela, Colombia, me preguntan cómo hace para sacar un permiso de trabajo. No, usted tiene que ver mi video y ver si encaja en algunos de los lineamientos que tiene el Servicio Nacional de Migración para los extranjeros. Muchos extranjeros en el pasado llegaron a Panamá, estuvieron ilegal y después un gobierno, creo que fue el gobierno del presidente, expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y del expresidente Juan Carlos Varela, hicieron un trámite que se llamaba Crisones Razas, que fue en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, y después un trámite que se llamaba Regularización Migratoria, que lo que buscaba era que los miles de miles de extranjeros, que vinieron de Venezuela, de Nicaragua, que son países que tienen problemas políticos, ellos emigraron a Panamá, entonces el Estado le trató de buscar alguna alternativa para que ellos pudieran legalizarse. Pero es importante que tal vez el extranjero que no ve en este canal piense que todavía se puede hacer la regularización migratoria, ya lastimosamente no se puede. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a aquellos extranjeros que lo ven en más de 35 países del mundo, que vean mis videos que aparecen en la parte de abajo, cómo sacar un permiso de trabajo, que eso me concatena a qué requisito yo necesito. Pero bueno, entrando en materia, este decreto de M.260 del 2022, reciente, el 13 de septiembre del 2022, lo que dice es que todos aquellos extranjeros que tengan sus pasaportes vencidos, escuchen, todos aquellos extranjeros que tengan su pasaporte vencido, usted podrá llevar ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la recepción de la copia del pasaporte con una certificación de trámite de renovación emitida por el consulado o la embajada de su país respectiva cuando el documento haya pasado su fecha de expiración. Al momento de presentar los trámites ante el Departamento de Migración Laboral de la Dirección de Empleo, esta medida se extenderá hasta el 30 de junio del 2024. Vuelvo y repito, no es que ahora usted va a salir corriendo para el Ministerio de Trabajo y le va a decir, sí, pero es que usted tiene que aceptarme porque salió una resolución que dice que los pasaportes vencidos, yo puedo hacer mi trámite, usted está violando la ley, no, 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 no. Es que la resolución de M260-2022 no dice eso. Aquí lo que dice es que usted tendrá que llevar al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social una certificación de que usted efectivamente está haciendo un trámite en su país, por ende no tiene el pasaporte. Con esa certificación Usted podrá personarse al Ministerio del Trabajo y en Migración Laboral y podrá hacer su trámite Y ojo, usted tiene hasta el 30 de junio del año 2024 para legalizar su estatus Es importante que nosotros tengamos presente El extranjero lo está midiendo lo siguiente Si el Servicio Nacional de Migración le dice, le aprueba su trámite Migración El primero de enero del año 2022 Y usted fue a Migración Laboral en junio del año 2022 No significa que en junio del año 2022 Cuando usted meta los documentos para su carne laboral Le van a dar el periodo de la fecha Porque es importante esto, el carnet del Ministerio del Trabajo Se lo van a dar en la misma fecha del trámite del Servicio Nacional de Migración Si el Servicio Nacional de Migración le dio un año Entonces la migración laboral le va a dar un carnet laboral de dos años Pero esto es mucho más amplio Porque el Código de Trabajo dice que los permisos, los contratos de trabajo serán un año Significa que ese trabajador tendrá un contrato del primero de enero al 31 de diciembre del año 2022 Y se le tendrá que hacer otro contrato del primero de enero del 2023 Hasta diciembre del 2023 Porque hay una confusión De que el extranjero piensa que porque tiene un contrato de dos años El contrato de trabajo debe ser por dos años No El contrato de trabajo tiene que ser por un año Eso lo dice el artículo 17 del Código de Trabajo Entonces, si yo me demoré Si yo me demoré Porque esto tiene que ser rápido Yo tengo que tener todos los requisitos para Tan pronto me aprueban en Migración Servicio Nacional de Migración Para iniciar inmediatamente el proceso ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral En la sección de Migración Laboral Porque eso demora hasta seis meses Entonces significa que si yo me demoro Cuando le invitan el carnet Usted habrá perdido seis meses Definitivamente el tiempo es oro Y a veces las cápsulas informativas La información es muy amplia Vuelvo y repito En la parte de abajo están nuestras redes sociales Nuestro Facebook y mi WhatsApp Y cualquier pregunta Ya sea en cualquier parte del mundo Relacionada a temas migratorios Nos pueden escribir Bendiciones Gracias por ver el